El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Consternación por el asesinato de un hombre en plena vía del municipio de Andalucía. La víctima visitaba a su madre que se encuentra en mal estado de salud. Estamos en el lugar de la noticia. Una familia tulueña enfrenta el dolor de haber perdido a uno de sus familiares en un accidente de tránsito registrado este fin de semana en el departamento de Tolima. El cuerpo del tulueño será trasladado en horas de la tarde hasta el municipio Corazón. Madres comunitarias marcharon para exigirle al ICBF el cumplimiento de condiciones laborales y el respeto hacia la infancia tulueña. En deportes. Racha dorada para los tulueños que participaron en el último campeonato nacional de natación disputado en la capital del valle. Los nadadores se posicionaron como el mejor club de Ciudad Intermedia. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de Nuestra Gente. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de Protelco en el centro y norte del Valle del Cauca. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de internet www.teleuroproducciones.com Estos son los hechos del día en Andalucía y consternación por el asesinato de un hombre de 42 años de edad. Vamos al lugar de la noticia con nuestro periodista John Alex Senado. Adelante yo. Buenas tardes. Yo le saludo desde el barrio centro en el municipio de Andalucía donde hoy se registró el asesinato de un hombre de 42 años de edad. Él fue identificado como Olmedo Caicedo Arce, quien laboraba en un reconocido ingenio del municipio. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de sus familiares sobre este hecho. Hola, un muchacho muy sano, casi ni tomaba, trabajador. Trabajamos en el trébol y vino a estar a mi mamá hoy al hospital que estaba enfermita y vea, pasó esta vez. ¿Ustedes de pronto tenían conocimiento de alguna amenaza que él tuviera? No, él no estaba amenazado ni nada. Hemos dicho, desconocemos lo que haya podido pasar. Estamos con las manos atadas porque no sabemos. Él no era de problema, ni ha tenido amenaza ni nada. ¿Qué se conoce sobre este caso? ¿Cómo ocurrieron las cosas? No, no, no sabemos nada. Nos cogió a todos por sorpresa. Llegamos y cuando estábamos trabajando, cuando nos avisaron que vinieramos, que había matado a Olmedo y nos vinimos de una sorpresa para nosotros porque él no tenía problemas. ¿Pero qué manifiesta la gente? ¿Cómo ocurrieron las cosas? No, no, nadie dice nada. Él llegó a llamar a mi mamá y cuando sonaron los disparos y se volaron en una moto y ya, nadie dice nada. ¿Me reitera por favor el nombre completo de él? ¿Deja hijos? ¿Dónde vivía? Deja a una niña. Él vivía aquí en San de Piedra. Trabajamos en el Trapiche del Trébol y él se llamaba Olmedo Caicedo, Arce. ¿Cuántos años? Él tenía 42 años. ¿Qué representa para usted hoy esta pérdida? No, pues un dolor muy profundo, un dolor inmenso. Nunca pensamos que nos hubiera pasado una cosa de esta en la familia. ¿Hay algún mensaje entonces para este tipo de personas que ejecutan este tipo de hechos? No, pues mi osito no lo castigará porque quien más uno queda con las manos atadas. Todos los amos de manos de Dios. Eso es lo único que puedo decir. Bueno, este es el testimonio del hermano de la víctima, quien afirmó que él no tenía amenaza alguna. Las autoridades ahora adelantan la respectiva investigación para establecer las posibles causas de este hecho de sangre y también dar con el paradero de los presuntos asesinos. Desde el municipio de Andalucía, informó John Alex Senao, CNS Noticias. Gracias, John, por toda su información. Otro hecho de sangre se registró este fin de semana en el barrio La Campiña de Tuluá, donde un joven de 18 años de edad fue asesinado por desconocidos. Este hecho se registró en la carrera 22 con calle 24 del barrio La Campiña, siendo aproximadamente las 9.30 de la noche. La víctima, un joven de 18 años de edad, identificado como Yasser Steven González. La víctima era un joven de 18 años, el cual presenta algunos problemas con otros jóvenes de un barrio cercano, todo alrededor del tema relacionado con el microtráfico de este sector. Además, el mayor Julio Fernando Mora resaltó el avance en la investigación de este hecho de sangre. La investigación y el caso que se nos presentó en el barrio La Campiña va por buen camino. Hay una serie de testimonios que tenemos en ese momento con policía judicial. Igualmente, el alias ya está individualizado, ya se tiene pleno conocimiento de su ubicación. Estamos trabajando ahora en la parte judicial para colocar un buen recuerdo a este delincuente. Dolor. Ese es el sentimiento que embarga a una familia tulueña que perdió a uno de sus seres queridos en un accidente de tránsito registrado en la mañana de este sábado en el departamento del Tolima. Esta es la historia. Este hecho se registró cuando un ingeniero que conducía una camioneta en compañía de otra persona pierde el control del vehículo a causa de que la llanta trasera se estallara y chocara con un separador, ocasionando que el conductor saliera expulsado por el panorámico y volara varios metros. Eso al parecer por no tener puesto el cinturón de seguridad. En la parte trasera de la camioneta transportaban pintura e insumos de construcción. Estas personas se dirigían hacia Villavicencio por cuestiones laborales. En ese accidente falleció el conductor que era oriundo del municipio de Tuluá, identificado como Herminson Montaño Saavedra, de 55 años de edad, quien falleció en un centro asistencial. De la otra persona se pudo establecer que se encuentra herido de gravedad en una clínica. De Herminson Montaño Saavedra se estableció que era contratista en la demarcación y señalización de tránsito en Tuluá en las pasadas administraciones municipales. El comandante encargado del segundo distrito, el mayor Julio Fernando Mora, entregó el reporte de operatividad oficial de este fin de semana. Entre los hechos más destacados está la captura de 14 personas. Según el parque de operatividad, durante este fin de semana, las autoridades lograron dar con la captura de 14 personas por diferentes delitos. Es importante resaltar 14 capturas por diferentes delitos, entre ellas 5 por el tema de personas capturadas dedicadas al tema relacionados con el hurto a persona. Igualmente tenemos un caso de violencia intrafamiliar y los demás casos son relacionados con la venta de estupefacientes en algunos sitios del municipio. Igualmente tenemos la recuperación de cuatro motocicletas aquí en nuestro municipio y también la recuperación de un arma de fuego que se había extraviado días antes acá en el municipio. En este balance, las autoridades lograron la recuperación de un arma de fuego que había sido hurtada a un policía de la Sijín, cuando ese tuvo un accidente de tránsito en el barrio San Antonio hace unos días. Si esta arma es recuperada bajo la información oportuna de la comunidad, la cual nos dan una serie de indicaciones de dónde posiblemente está esta arma, se va y se verifica con las mismas unidades de la Sijín y se logra recuperar el arma que días antes había perdido un uniformado en un accidente de tránsito que se había presentado acá en el municipio de Tuluá. Él está en recuperación, está con algunos días de excusa, en ese momento está en recuperación en su residencia. El mayor, Julio Fernando Mora, además expresó cómo fue el trabajo de recuperación de esta arma de fuego. Después del trabajo que hizo las unidades de Sijín en cuanto a divulgar la pérdida de esta arma, se recibieron varias llamadas donde indicaban la ubicación del arma que la dejaron cerca a un parque, cerca al corregimiento de Aguaclara. Las autoridades continúan trabajando para dar buenos resultados en temas de operatividad y seguridad en el municipio. Los tulueños también se unieron a la marcha convocada a nivel nacional por el Centro Democrático. Aunque la asistencia no fue la esperada, Centro Vallecaucanos le dieron no al gobierno de Santos. Comunidad del municipio de Tuluá se unió a esa movilización nacional, donde el punto de encuentro fue en la Plaza Cívica de Boyacá y tuvo un recorrido por varias calles de la ciudad. Estamos marchando porque estamos cansados del gobierno Santos, estamos cansados de la extorsión, estamos cansados del microtráfico, estamos cansados de que nuestro municipio sea azotado por la violencia. A pesar de que no asistió el número de personas que se esperaban, eso no fue un impedimento para que algunos tulueños participaran y se unieran en una sola voz a nivel nacional, diciendo no más. La verdad esperábamos un poco más, pero las personas que están acá están de corazón y están porque quieren decir no más. Los asistentes a esta marcha a nivel nacional esperan recibir una respuesta por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Pues la idea es que a nivel nacional se están haciendo diferentes marchas y la idea es que haya una respuesta del presidente Santos, porque creo que es multitudinal las protestas a nivel nacional. La voz que se está levantando es que no queremos más extorsión acá, no queremos más microtráfico, estamos cansados de la violencia de Tuluá, estamos cansados que todos los días nos hablen de grupos armados y que simplemente cada día haya más muertos en nuestro municipio. Los participantes a esta movilización asistieron con camisas de Colombia y otras de color blanco, acompañados de pancartas y arengas. Alrededor de 200 madres comunitarias recorrieron varias calles del municipio de Tuluá, exigiendo garantías para los menores y para ellas en el cumplimiento de su labor. Esta marcha se está realizando a nivel nacional y en Tuluá alrededor de 300 mujeres, madres comunitarias, se unieron con pancartas para desarzudos de protesta e inconformidad. Porque el gobierno de Cristina Plaza es en su dirección y el presidente Juan Manuel Santos le ha mentido al programa de hogares comunitarios, donde los niños no es en la Guajira que se están muriendo. Acomodamos con el costo de ración del niño, toda Colombia se va a ver afectada en desnutrición. Según Fabiola Vargas, hay posibilidades de entrar a tener un diálogo con la coordinadora encargada de la seccional Tuluá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Acabé de hablar con la coordinadora encargada, la doctora Aurora, y le solicité el favor de que si nos pueda atender, me dijo que con mucho gusto. La madre comunitaria Fabiola Vargas explicó las fallas que ha tenido esa entidad a nivel nacional y local. Que por favor los operadores que están, que miren, que no cambien el norte, porque están cambiando el norte. Siempre cambian mucho operador y entonces los operadores casi no conocen muy bien del programa. A nivel nacional el instituto ha fallado mucho en esto. Llevamos a principios de año tres, cuatro meses sin seguridad social y sin sueldo. Y algo que nos preocupa mucho de los operadores es que le cancelan a la madre cuando ellos quieren, no cuando realmente dice el código sustantivo del trabajo y realmente lo que debe pagarle. Estuvimos buscando respuesta por parte del ICBF en Tuluá sin obtener respuesta alguna. Con el objetivo de garantizar la educación de los hijos de sus colaboradores, el Ingenio San Carlos otorga auxilios educativos para la realización de estudios de educación preescolar, básica primaria y secundaria, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores y sus familias. Hoy en día la educación tiene mucho, mucho inconveniente. El Estado de pronto pues no alcanza o tiene sus problemas para cubrir las necesidades. La empresa en este caso, el Ingenio San Carlos, hace un aporte allí para tratar de colaborarle al hijo del trabajador en la compra de sus útiles escolares o sus uniformes. Entonces me parece un ejercicio supremamente importante de parte de la compañía hacia los trabajadores. Este programa ha permitido que cerca de 500 colaboradores de diferentes áreas de la compañía se beneficien y de esta forma sus hijos tengan la oportunidad de recibir educación de calidad. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. Debido a las quejas interpuestas por algunas de las madres de los reclusos de la cárcel de Tuluá, quienes manifiestan que las requisas son abusivas y que el estado de los alimentos es malo, el director del penal se pronunció al respecto. Según el coronel Gonzalo Rivera, director de la cárcel de Tuluá, la entidad encargada de la alimentación de la penitenciaría cuenta con 18 opciones de alimentación e ingenieros de alimentos que supervisan la calidad de estos a la hora de ser entregado a los internos. Una serie de personas que deben velar para que todos los días se les entregue desayuno, almuerzo y comida a los internos en las mejores condiciones y de acuerdo al presupuesto que destina el Gobierno Nacional para cada una de estas personas. Consideramos que la comida que se entrega es una comida buena en unas condiciones de asepsia y de aseo excelentes. El director de la institución carcelaria también habló sobre las visitas que realizan las autoridades correspondientes para verificar la situación del penal. Ya hemos sido visitados permanentemente, ayer estuvo la Procuraduría y constantemente los diferentes organismos de control vienen y revisan y los mismos jueces de ejecución de penas le hacen seguimiento a entrega de los alimentos de los internos. Sobre el ingreso de alimentos por parte de los visitantes a la cárcel, aseguró que se hace para evitar que estos se dañen por el paso del tiempo al interior del penal y evitar consecuencias negativas. Porque los internos no sabemos cómo hacen esa manipulación de los alimentos, los familiares, el tiempo que se demoran en traerlos, gente que viene de otras ciudades y muchas veces los internos lo que hacen es guardar esos alimentos de un día para otro y tenemos internos enfermos por problemas de alimentos que casi siempre pues ellos manifiestan que es el contratista. El director del penal acotó que a los visitantes se les está permitiendo llevar un mensaje para el recluso, sin embargo, este ingreso de alimentos se presta para que los internos puedan adquirir desde el exterior sustancias psicoactivas, elementos prohibidos y equipos celulares. Este sábado 2 de abril se desarrolló la jornada de limpieza y ornato del río Tuluá en su segundo tramo, comprendido desde el Puente Negro hasta el Puente de los Gatos, campaña que es liderada por la Administración Municipal. Con la vinculación de diferentes instituciones de la ciudad y funcionarios de la Administración Municipal, se dio cumplimiento a esta jornada de limpieza que inició a las 6 de la mañana y que tiene como propósito rescatar el afluente tutelar. Además, se realizó una campaña de vecindario para generar conciencia y cultura sobre el cuidado del río Tuluá. Ya tenemos por lo menos 300 personas dispuestas en todo el lecho y los costados del río Tuluá para hacer esta segunda jornada de limpieza e intervención del río. Es muy importante la participación de la Escuela de Policía Simón Bolívar, que nos ha facilitado 100 hombres, la estación de policía que nos prestó 50 auxiliares bachilleres y tenemos 150 personas, entre voluntarios, personal del Consejo y de la Administración Municipal. En esta jornada de limpieza se encontró en el río Tuluá basuras, llantas, colchones y otros objetos que contaminan el afluente hídrica y que son arrojados por algunos habitantes. Por lo que se ha visto, creemos que la situación es más compleja de lo que inicialmente habíamos visto, porque sí he visto ya bastante recolección de bolsas de basura, lo que indica que la situación es muy parecida a la que encontramos en el primer tramo. El llamado nuevamente es para la comunidad, para que entiendan que este no es un botadero de basura, que este es nuestro río tutelar y que tenemos que cuidarlo, que tenemos que protegerlo. En esa actividad también se hicieron el corte de alguna rama de los árboles que según expertos ambientales podrían ser causantes de algún desastre. Sí, hay que contarle a la comunidad tulueña que la poda de árboles es un trabajo que está articulado con la CEDAMA y con la CBC y que se hizo primero un inventario, que ellos, que son los especialistas, nos han dado la autorización de intervenir ciertos árboles que ya están enfermos y que representan un peligro para la comunidad. En esta jornada se recogieron nueve bolquetas de material vegetal. Cabe resaltar que cada vehículo tiene una capacidad de nueve toneladas. Además fueron tres toneladas de basura. Esa actividad de limpieza en su tercer tramo se realizará el día 14 de mayo e iniciará desde el Puente de los Gatos hasta el ferrocarril. Con el fin de darle otra imagen a la Plaza Cívica de Boyacá, en Tuluá, el gremio de vendedores ambulantes que ejerce su labor en este lugar realizó una jornada de limpieza en la cual participaron alrededor de 10 de estos vendedores. Cambiar la imagen de este emblemático lugar del municipio de Corazón es el objetivo de los integrantes de la Fundación Vivir Mejor, quienes por segunda vez realizaron una jornada de aseo en inmediaciones de la Plaza Cívica de Boyacá. Necesitamos prácticamente que la Plaza Cívica Parque Boyacá mantenga completamente limpia. Invitamos a toda la comunidad, a todos los usuarios del Parque Boyacá que vienen a tomarse en el tintico para que seamos conscientes y que debemos mantener nuestro sitio completamente limpio. A todos los compañeros vendedores de aquí del parque para que vamos haciendo una cultura ciudadana. Esa iniciativa surgió con la limpieza en la calle Sarmiento y continúa en el Parque Boyacá. Además, buscan generar conciencia en los visitantes a este lugar para que no arrojen basura en el lugar. Y esto es nuestra fundación que agrupa también a mucha parte de los vendedores de la calle Sarmiento. Nosotros hacíamos la campaña en la calle Sarmiento cada ocho días también, que le colocamos por nombre Tuluá Limpia, Tuluá de Todos. Entonces, tenemos esa cultura de que siempre queremos que nuestros sitios de trabajo estén completamente limpios. Uno de los vendedores partícipe de esta jornada, Juan Carlos Betrán, resaltó la importancia de esta actividad. El acompañamiento de nuestros vendedores y mutuo acompañamiento de los compradores para que nos concienticemos y hagamos una buena campaña entre los dos, de unos colaborar con el orden y los otros contribuir con el aseo. Esta jornada de limpieza seguirá realizándose los días sábados a partir de las 7 de la noche. El fuerte aguacero registrado este fin de semana en el municipio de Tuluá dejó como saldo varios sectores inundados. Entre ellos, el reconocido sector de la galería, donde varios comerciantes tuvieron que sacar su mercancía para ponerla a salvo. Además, hubo inundaciones en varios barrios. Esto se da debido a la falta de mantenimiento en el sistema de alcantarillado y a la cantidad de papeles que en estos depositan algunas personas. Frente a esto, las autoridades competentes trabajan para afrontar la temporada invernal que se avecina y así evitar mayores inconvenientes. Y mucha atención a habitantes del barrio Avenida Cali de Tuluá que aún no se han inscrito en el libro de afiliados para la participación en la elección de dignatarios, pues aún pueden estar a tiempo para hacerlo y así participar en ese proceso democrático. Hasta el próximo 17 de abril, la comunidad podrá participar en inscripción en el libro de afiliados, con el objetivo de que puedan participar en las elecciones de Junta de Acción Comunal. El pasado viernes hubo una reunión de la Comuna 5, en la cual se estuvo capacitando y orientando a todos los presidentes de Junta de cómo debe manejarse el proceso electoral que se va a realizar este próximo 24 de abril. Las inscripciones son hasta el 17. Nosotros hace como alrededor de un mes ya tenemos el libro abierto para que la gente de la Comunidad de la Avenida de Cali se inscriba. En estos momentos llevamos como ciento y pico inscritos, aunque generalmente cuando va acercando la fecha pues va aumentando la cantidad de participación para las juntas de acción comunal y esperamos pues que la gente se vincule. De este barrio al parecer saldrán dos planchas. Esto sirve para que la ciudadanía participe democráticamente y así puedan elegir el nuevo presidente de Junta de Acción Comunal y su equipo de trabajo. El beneficio es que pueden votar porque es importante que se inscriban para poder participar del proceso electoral que se realizará el día 24. Por eso es la convocatoria y es importante que todos participemos para que tengan su opinión sobre las planchas que se van a presentar. Al parecer como que se van a presentar dos planchas en la Avenida de Cali. En este libro de afiliados las personas se podrán inscribir de dos a seis de la tarde de lunes a viernes en la caseta comunal del sector. En este momento nosotros tenemos dos opciones. El libro siempre permanece en la caseta comunal de la Avenida de Cali y generalmente la apertura está de dos a seis de la tarde. Si en un momento determinado no está abierto pues la gente a veces se acerca a mi oficina y le abrimos la caseta para que firme el libro porque es importante pues tenerlo en la caseta comunal. Aún faltan aproximadamente 350 habitantes de ese barrio para inscribirse en este libro de afiliados a quienes se extiende la invitación. En el barrio Avenida de Cali se tienen programados diversos cursos y talleres culturales esto con el fin de promover el sano esparcimiento entre jóvenes y niños del sector. Uno de los talleres que se dictará en el sector será de música pero antes la Junta de Acción Comunal está solicitando a la comunidad que tenga un instrumento musical y no lo utilice a que lo done y pueda beneficiar a un niño. Nosotros estamos haciendo una campaña para recoger instrumentos musicales porque generalmente los niños que tienen mayor problemática son los que no van a tener como comprar un instrumento. La idea es que le podamos dar un instrumento a este niño para que comencemos a formarlos con una disciplina y un amor hacia la cultura. Ese es el objetivo de nosotros y el espacio que queremos comenzar a abrir más en la caseta comunal y abrir más espacio con la capilla sería como un salón multifuncional que permitiría abrir más espacios todavía. Para este taller ya sean los profesores que voluntariamente realizarán esta capacitación pero solo faltan los instrumentos musicales para poder iniciar con este. Los instrumentos por lo general es guitarra, un violín, organetas que son como los más básicos y si quieren traer otro instrumento igualmente en este momento tenemos dos instructores que voluntariamente se están ofreciendo para dar estas clases a estos niños. Entonces, de acuerdo a la programación que se haga pues se le estará dando de todos los instrumentos que nosotros recibamos la orientación y la idea es que aquella persona que igual yo sé que hay muchos que cuelgan una guitarra y no la vuelven a utilizar pues démosle la oportunidad a un niño que realmente lo va a necesitar y que le vamos a ayudar socialmente a cambiar. Con esas capacitaciones la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Avenida Cali busca generar un cambio social y orientar a los menores para que sigan por el buen camino. ¿Cómo ayudamos nosotros socialmente? Es una forma de ayudar a los niños que generalmente sé que son los que van a tener más incidencia y que no tenga con qué comprar un instrumento musical. Esta convocatoria se extenderá a los niños y jóvenes del Barrio Avenida Cali y comunidad en general. Hacemos una corta pausa para comerciales y ya regresamos con todos los deportes. No se muevan que ya volvemos. Y estos son los deportes aquí en CNN C Noticias. Bienvenidos. En el marco de la fecha 11 de la liga, Río Negro Águila recibió este sábado al Cortuloa en el estadio Alberto Grisales. Encuentro en el cual el equipo local consiguió quedarse con los tres puntos. Partido que inició a las dos de la tarde en el municipio de Río Negro, Antioquia. Encuentro donde se abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo a favor de los locales gracias a la anotación de Jaime Córdoba con un zurdazo que se va al ángulo de la portería de Pablo Mina. Con el único tanto marcado en los primeros 45 minutos, Río Negro Águilas iba ganando en la primera parte del partido. Inició la segunda mitad y al minuto 62 el árbitro pita un penal a favor de Río Negro. Eso se dio por una mano al jugador de Cortuloa Edwin Velasco, jugada de tipo penal cobrado por Luis Peláez. Los locales obtienen la ventaja dos goles a cero. Continúa el encuentro y al minuto 88 gracias al jugador Miguel Borja de Luziano Tuluño logra el descuento de ese partido, dejando como marcador final dos goles a uno con una victoria parcial de Río Negro Águilas. Con ese marcador Cortuloa se posiciona en el lugar 12 con 13 puntos, preparándose para recibir a Deportes Colima el próximo sábado del 9 de abril a las 10 de la mañana. Muy bien, nadadores tulueños participaron en competencia nacional llamada Ciudad de Cali Olga Lucía de Angulo, donde los deportistas consiguieron grandes logros entre ellos como el mejor club de la ciudad intermedia. Los deportistas obtuvieron siete preseas de oro, cinco de plata y cinco de bronce en esa competencia nacional desarrollada en Cali, que sirvió para sumar puntos para la clasificación a la selección colombia de esta disciplina. Bien, gané cinco medallas de oro, tres en mariposas en 50, 100 y 200 metros y las otras dos fue con el relevo del club, categoría 16 años. Bueno, ¿a qué sea que haya ganado cinco preseas de oro? A todo el entreno que llevamos, desde hace mucho tiempo llevamos entrenando y este año estamos entrenando más intensamente porque tenemos muchos objetivos para este año. La verdad, mejoré la mitad de mis tiempos, pues competí en seis pruebas y mejoré tres y gané dos medallas, una de oro y una de bronce. Esta competencia acogió a 38 clubes de Colombia, países invitados, Perú y Ecuador. Los deportistas surueños ratificaron su nivel de competencia ya que este suma puntos para la clasificación a la selección Colombia. La competencia era un clasificatorio a Copa Pacífico, o sea, selección Colombia. Teníamos como meta por lo menos estar cerca de nuestros tiempos. Yo estuve cerca a un tiempo en el que espero mejorar, volver a mejorar porque tengo competidores de Bogotá que me están sobrepasando para clasificar a selección. Entonces, pues ya me mantuve en los tiempos, gané medalla y ya en las próximas competencias mejorar estas marcas para así estar en la selección. Los deportistas resaltaron el alto nivel de la competencia y la importancia de la misma. Pues estaba esperando otras tres, pero lamentablemente por algunas fallas técnicas que fueron remates o unas vueltas pues no las logré conseguir por unos mínimos de segundos. ¿Cómo estuvo el nivel de la competencia? El nivel de la competencia estuvo muy bueno porque había pues nadadores de muy alto rendimiento como vinieron unos de Perú, Ecuador, era pues un internacional. Fue muy bien gracias a la ayuda del INDER y pues con el trabajo que hace nuestro entrenador y pues con el trabajo también que hacemos nosotros que es día a día entrenar duro pues nos fue literalmente bien a todos. El equipo representante de Tuluá se coronó como el mejor club de Ciudad Intermedia y ocupó la novena posición entre 38 clubes participantes. Y hasta aquí todos los deportes en CNS Noticias. Pausa para comerciales y regreso Zona Rosa y La Campana. Ya volvemos. Como es tradicional cada año el Centro Comercial La Herradura realizó un gran bingo con todas las personas que realizaron sus compras en algunos de los establecimientos que este tiende. televisor, sofá, cama, ventilador, mini componente, plancha, bonos de compra y más fueron los premios que se entregaron a los fieles compradores. La gente por sus compras realizadas dentro de cualquier establecimiento del Centro Comercial La Herradura podría acercarse al punto de información entre el primero de marzo y el dos de abril el día de hoy para registrar sus facturas y por cada 50 mil pesos le daban una tabla para participar. Entregamos 3 mil 500 tablas esto quiere decir que siempre se tuvo muy buen alcance con la campaña la idea es que la gente venga y disfrute y pues se lleve fabulosos premios. En esta oportunidad en el gran bingo los asistentes pudieron disfrutar de música, animación y mucha diversión. El Centro Comercial La Herradura como todos los años en marzo siempre cuenta con un gran bingo La Herradura es un espacio donde se viene la gente en familia a compartir de un espacio lleno de premios diversión y humor en esta vez vamos a tener a los Recochamban con una gran presentación y dispuestos a hacerles de una tarde muy chévere a todos los visitantes. Alejandra Martínez jefe de mercadeo hace un llamado a todos los tulueños y centro de caucanos a que asistan al Centro Comercial La Herradura y participen de todas las actividades que tienen programadas. En el Centro Comercial La Herradura es un espacio donde tú encuentras lo mejor encuentras diversión encuentras las mejores marcas en ropa y calzado sean nacionales y locales también tenemos una plazoleta de comida muy variada donde la gente puede encontrar cualquier tipo de comida una plazoleta de bares que les brinda mucha seguridad y la mejor música aparte de siempre tener en vivo presentaciones lo que es el viernes y el domingo para todos ustedes. El Centro Comercial La Herradura desarrolla diversas actividades tanto para los grandes como para los pequeños de la casa En ese gran bingo el Centro Comercial La Herradura hubo varios ganadores uno de ellos fue Leonardo Arce quien por compras superiores a 50 mil pesos en comida y vestimenta pudo reclamar su tabla y participar de esa actividad Vinimos a comprar ropa y vinimos a comer vimos la promoción y reclamamos las tablas de bingo ¿Le esperaba ganársela? Pensamos que podíamos ganar algo Aunque no fue por el bingo la joven Jessica Alejandra Ramírez fue la feliz ganadora de un bolso gracias a un concurso de baile Pues no la verdad porque es que eso lo hice con un baile allá lo hicieron pero pues veníamos normal a jugar porque decidió salir a bailar porque ellas me dijeron salga de pronto gane y yo le dije no uno que va a ganar allá con época y pues la gente votó por mí y gane La señora María Luis Herrera es una fiel compradora en el centro comercial La Redura es por eso que no se pierden ninguna de las actividades que allí se realizan Pues que yo he venido a todas a todas no me pierdo ninguna de las actividades que hacen a final de mes hasta que por fin y muy chévere ojalá lo sigan haciendo porque esto es una yo vine con mi familia es algo que es para compartir con familia muy buenas estas actividades invito a toda la gente a que asistan a las actividades y que vengan y compren hay que apoyar lo nuestro Si usted quiere ser partícipe de los eventos que allí se realizan esté atento a la programación del centro comercial La Redura a través de las diferentes redes sociales Como ha sido tradicional durante 18 años a la orilla del río Tuluá a la altura del barrio Fátima se realizó el festival del río que acogió a toda la comunidad tulueña en familia para disfrutar de diferentes actividades tanto deportivas culturales y gastronómicas Inicialmente surgió por la necesidad de crear la conciencia ciudadana acerca del cuidado del río Tuluá entonces se empezó a realizar un evento familiar en torno al río y se empezó a hacer las adecuaciones en esa época de lo que era rotando hoy en día en el barrio Fátima y donde ustedes ven que está construida la cancha BMX anteriormente se hacía el evento con el deporte de bolivor por muchos años y ahorita pues los últimos años ha sido con BMX porque ha tenido bastante auge Los rubros recogidos en este festival son destinados a fundaciones y obras sociales Los recursos básicamente se invierten en los programas que adelanta el cronotario en este momento tienen varios programas pero nuestro programa bandera es el programa Una sonrisa para la vida que trata niños de alado y para rendidos entonces desde que nacen hasta que cumplen la mayoría de edad que son 18 años son tratamientos integrales en el que intervienen múltiples profesionales en salud para rehabilitar a esos pacientes se emplea también otro programa que se llama Educando para el futuro que también apoya niños de edad escolaridad en la parte académica y básicamente es eso En este festival del río se desarrolló competencia de castillos de arena donde los participantes dejaron volar su imaginación para poder realizar esas fortalezas donde solo hubo un ganador Pues primero porque es una aventura para todos los niños venir en familia pasarla rico y pues con ganas que uno viene para poder ganar siempre nos dan dos horas dos horas pero nos dieron una hora y media pero se logró el objetivo Pues no porque siempre cada año hay más competencia y pues no gracias a Dios se logró Festival del Río en su versión número 18 acogió a cantantes en la tarima principal artesanos vendedores de comidas exposición canina y deportistas de BMX de varias ciudades del país bienvenidos a la campana aquí en cns noticias suena nuestro primer campanazo señores estoy aterrada por este acto de vandalismo miren ustedes esta placa está ubicada en las afueras de la alcaldía del municipio de Trujillo y anoche según la información conocida desconocidos hicieron esto lo más casual es que hay vigilantes y al parecer no se dio cuenta del hecho pero eso no es lo verdaderamente importante sino el hecho de que hayan personas que aún hagan esto al parecer se trata de una inconformidad con la anterior administración entonces la placa fue puesta por ellos señores no les parece mejor hablar las cosas que llegar a estos extremos esto no habla bien de nadie bueno continuamos al parecer llegó la temporada invernal y en Tuluá ya hay afectaciones por esto miren ustedes y lo tenaz de todo esto es que al parecer las personas tienen mucho que ver pues la cantidad de basura que se ve cuando llueve es impresionante la cual tapa las alcantarillas y ocasiona inundaciones obviamente no se debe solo a esto sino también a la antigüedad del sistema de alcantarillado pero mientras que a esto se le dé solución debemos contribuir no arrojando basura a la calle pues podría traer peores consecuencias mucho cuidado señores guarden esos papelitos en los morrales o bolsillos hasta que lleguen a sus casas además tampoco habla bien de los tulueños muy mal señores bueno y terminamos nuestra sección de la campana con toda esta información nos vemos en una próxima oportunidad aquí en cns noticias las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente los dejamos con los hechos más importantes del día consternación por el asesinato de un hombre en plena vía del municipio de Andalucía la víctima visitaba a su madre que se encuentra en mal estado de salud estamos en el lugar de la noticia una familia tulueña enfrenta el dolor de haber perdido a uno de sus familiares en un accidente de tránsito registrado este fin de semana en el departamento de Tolima el cuerpo del tulueño será trasladado en horas de la tarde hasta el municipio corazón madres comunitarias marcharon para exigirle al ICBF el cumplimiento de condiciones laborales y el respeto hacia la infancia tulueña en deportes racha dorada para los tulueños que participaron en el último campeonato nacional de natación disputado en la capital del valle los nadadores se posicionaron como el mejor club de ciudad intermedia de la tarde de la tarde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.